No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté creo que nunca me fui Siempre bendecido aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy por eso están conmigo Saben que soy un gordo a paro con estilo Muy caro que se come el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen por eso no me...